Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Ruiz, presidente de AMIF. Primero que nada, gracias a todos los que participaron en este gran evento. A lo largo de estos días, de este par de días, hemos podido constatar que la innovación es un factor clave del crecimiento económico y una solución crítica para enfrentar desafíos globales como los de salud pública. La capacidad de innovar y llevar la innovación exitosamente al mercado es imprescindible para lograr la competitividad económica y el desarrollo de México, nuestro país. La innovación también es un elemento clave en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y sin duda, las nuevas soluciones tecnológicas, los nuevos modelos comerciales y las intervenciones adecuadas de la industria biofarmacéutica serán un factor clave para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenibles. La pandemia que hoy vivimos puede ser, sin duda, el punto de inflexión para crear y nutrir ecosistemas de innovación resilientes. Por eso, se vuelve fundamental lo siguiente. Primero, tenemos que generar confianza. La innovación sostenida requiere de un entendimiento compartido entre los gobiernos, las instituciones de investigación y las empresas sobre la definición de cuáles son los elementos necesarios y los elementos necesarios para impulsar la inversión. Segundo, tenemos que promover la educación y la capacitación. La innovación solo florece cuando las personas tienen las habilidades y capacidades científicas, tecnológicas y profesionales para sostenerla. México es un país que tiene el potencial para crear y nutrir ecosistemas de innovación en salud. Y para muestra, les comento que solo en investigación clínica contamos con lo siguiente. Tenemos un perfil demográfico diverso, un sistema de salud con múltiples opciones para hacer investigación. Infraestructura hospitalaria de primer nivel, reconocidos investigadores a nivel internacional y, por supuesto, liderazgo regional en la exportación de productos farmacéuticos. Pero es necesario que haya voluntad y compromiso para construir sobre lo que ya tenemos. Hay que crear todas las condiciones que fortalezcan a México como un destino competitivo y que podamos ser capaces de seguir atrayendo inversiones. La sinergia que se ha creado en esta crisis sanitaria nos recuerda sin duda que el trabajo en equipo, tanto del sector público como del privado, es fundamental para salir victoriosos. Hoy no es suficiente que sumen las empresas, las organizaciones, los organismos internacionales y el gobierno. Hoy necesitamos multiplicar esos esfuerzos, pues esa es la única forma de encarar los grandes retos de salud que tenemos por delante. Lo hemos dicho antes y hoy lo refrendamos. Cuando se trata de salud, todos somos corresponsables. Los invito a seguir innovando en cada una de las actividades que realizamos y así enfrentar en equipo y trabajando juntos los desafíos presentes y futuros que tenemos como sector. No olvidemos que nuestro objetivo solo se cumple si hacemos llegar la innovación a los pacientes y médicos que la requieran. México somos todos y nosotros podemos y debemos como sector ser protagonistas del cambio. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado y ahora los dejo con nuestro director ejecutivo de AMIF, Cristóbal Thompson, no sin antes también dar un agradecimiento al equipo de AMIF por este gran evento. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Rodrigo. Es un gusto estar contigo en este cierre tan importante como bien dices. A mí viene hace muchos años hablando de la importancia de la innovación, la importancia de la inversión en salud. Lo hemos dicho muchas veces. Creo que en el último año hemos visto este gran desafío que es el COVID-19 y el impacto que ha tenido en todo nuestro sistema de salud, no solo en México, en el mundo. Y cuando decimos impacto, afectando a las personas, no solo por COVID, sino de todos los padecimientos que ya estaban en el sistema. Como dices, tenemos una gran oportunidad de país para traer inversión. Como se ha dicho durante la semana de innovación, la inversión del ecosistema es lo que permitió que en menos de un año tuviéramos, no una vacuna, cinco vacunas a pruebas de emergencia y a tratamientos, es de más de 177 mil millones de dólares y probablemente el año pasado haya crecido. Es fundamental, como país, tomemos esta iniciativa de realmente apoyar la innovación, tener un ecosistema fuerte donde podamos tener, número uno, una buena parte de esa investigación clínica, en México que hemos dicho claramente que podemos incrementar 250 a más de 500 millones de dólares. Pero también que tengamos en el sistema una muy buena conversación entre regulador y regulado. La necesidad de contar con la agencia reguladora que esté en posibilidades de aprobar esa aportación de innovación, que debo decir que en los últimos dos años no ha pasado, pero ahora con la llegada del doctor Alejandro Svatch en COFEPRIS, vemos buenas señales y eso también es importante para aprobar esos medicamentos innovadores, que lleguen temprano los pacientes, cambien el curso en la enfermedad y en algunos casos que generen cura, igual con dispositivos, igual con la aprobación de investigación clínica, esperamos tener mucho mejor conversación, porque esto al final, como dices, es un acuerdo entre todos, entre las autoridades, el sector privado, la academia. Nunca como antes habíamos visto alianzas a nivel local, regional y global para salir la pandemia, pero para seguir trabajando en un futuro en salud, porque sabemos que un país con salud es un país que se desarrolla, un país que tiene un mejor nivel de bienestar, mejor situación económica de todos. Entonces, como dice Rodrigo, un agradecimiento a todas las personas que se conectaron, a todas las empresas de AMIF que hacen esfuerzos muy grandes por seguir trayendo esta innovación al país. Y como tú dices, un agradecimiento a todo el equipo de AMIF, se requirió mucho trabajo para esta semana y esperamos en no mucho tiempo poder generar este tipo de foros para seguir hablando del valor de la innovación y el impacto en las personas, en las comunidades, porque al final del día desarrollamos toda esta innovación para que alcance y cambie el curso de vida de nuestros pacientes, de la sociedad y las comunidades. Y muchísimas gracias a todos y cuídense mucho, por favor. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Chris. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.